acá lo que hacemos es el estado 2 acá lo que hicimos fue igualar la presión interna con la presión externa que es 5 y tengo que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 yo voy a tabla con la presión y saco lo que es volumen específico líquido y volumen específico vapor voy a copiar esto acá y lo voy a colocar justamente en nuestra diapositiva que se encuentra acá ya, haganlo ahí por lo tanto ahora esto más por acá arriba saquemos el volumen específico líquido y el volumen específico vapor entonces acá todavía no pongo acá lo que es volumen específico líquido y volumen específico de vapor esto hagámoslo separación de 1,5 ya y esto por arriba ya entonces esto acá esto tiene que ir por acá y esto va a ir más acá ya o bueno un poco más arriba bueno acá que es lo que hacemos vamos a la tabla 242 con la presión de 5 así que acá voy a tabla 242 y acá voy con 242 muy bien perdón con la presión de 5 acá les pregunto acá hay dos caminos que ustedes pueden tomar como les decía elige acá lo que hace es aproximar depende usted donde quieren aproximar si alguien quiere puede aproximar a 4,92 o también está correcto que ustedes pueden aproximar a 5,27 acá depende cada uno depende cada criterio a cómo quiere aproximar claro si yo aproximo a 4,92 acá debo colocar aproximado a 4,92 si yo aproximo a 5,27 acá pongo 5,27 depende cada uno entonces acá a ustedes a cuál quieren aproximar para la igualdad quieren aproximarlo a 4,92 o a 5,27 a 4,92 a 4,92 entonces acá lo que saco es su volumen específico líquido y volumen específico vapor saquemos eso de ahí de tabla y esto cuántos valen 0,00 10,91 entonces pongo acá eso el 0,00 10,91 y de cuánto es de vapor de vapor es igual a 0,387 así que acá pongo eso 0,387 y pongo su respectiva unidad que son metros cúbicos de cada kilogramos la unidad acá la unidad acá muy bien entonces que sigue a partir de acá lo que sigue a partir de ahora es ver en qué estado me encuentro se acuerdan que decíamos en la identidad que cómo sé en qué estado me encuentro acá con este volumen específico acá debo ver en qué rango se encuentra como como acá 4,92 acá debo colocar el símbolo 4,92 entonces acá hay tres casos que pueden ocurrir si me fijo acá el formulario de vuelta acá acá justo en la parte de acá todo depende dónde me encuentro si el volumen específico acá es menor al líquido yo me encuentro líquido comprimido si el volumen específico se encuentra en la mitad es decir está mayor que el líquido pero es menor que el vapor es mezcla si el volumen específico es mayor que el vapor yo me encuentro en vapor recalentado entonces acá hay esos tres casos que pueden ocurrir entonces acá como le decía dónde se encuentra ese volumen específico dónde me encuentro eso se encuentra por acá arriba menor que el líquido se encuentra en la mitad mezcla se encuentra por acá abajo que es mayor el vapor o no cómo se encuentra arriba al medio o abajo este 0,34 al medio en medio se encuentra justamente acá en la mitad si se encuentra en la mitad en qué estado me encuentro estado de mezcla pongo acá volumen específico es mayor que el líquido pero es menor que el vapor por lo tanto me encuentro estado de mezcla m de mezcla si yo me encuentro si yo me encuentro en mezcla entonces acá qué es lo que hago al encontrarme en mezcla lo que yo hago acá sería ir a tabla debo ir a tabla con la presión y sacarle cuánto es la T entonces acá decimos lo siguiente voy con esta presión de acá bueno a lo ahí bajo hacia abajo y sacamos de cuánto es la T entonces acá sacamos la T de saturación por lo tanto acá colocamos a este costado y lo que es la T de saturación cuánto vale entonces acá abajo ya y por lo tanto esto acá cuadre acá y esto que sea más resto ya ahí cuánto vale esa T voy a tabla busco 4,92 de cuánto es la T 150,52 este color verde y ahora sí esto coloquemos a la diapositiva para que se vea más presentable y sepan cómo sacamos cada variable sacamos coloco así esto acá voy a colocarlo dentro de la diapositiva lo ahí y esto voy a marcarlo de color rojo ya ya entonces coloquemos en la diapositiva en la página penúltima ahí y con eso es 150,52 150,52 la gran pregunta la gran pregunta que hacemos acá es la siguiente será que yo me pasé de enfriar o debo seguir enfriando cómo sé eso veo acá lo que dice el enunciado qué dice el enunciado vas a enfriarme hasta que tengas 50 grados o sea cuando llegue a 50 entonces yo sé que ahí acaba todo este proceso pero acá cuánto tengo la T acá por si acaso como se encuentra en mezcla qué es lo que digo acá acá digo que la temperatura 2 a qué equivale temperatura 2 es igual a la T de saturación que es igual a 150,52 cosa que acá era 50 entonces acá qué es lo que otra acá yo acá debo seguir enfriando o sea que acá voy a seguir enfriando hasta que llegue a 50 y bueno por si acaso acá no me pide pero siempre es bueno calcular la calidad para ver cuánto va la calidad y para ver cómo está el enfriamiento así que acá voy a encontrar la calidad con la fórmula con qué fórmula con la fórmula que se encuentra en la parte de acá reemplazo la formulita por la parte de acá esto lo pongo en color rojo justamente acá y pongo acá lo que es la calidad o el título 2 es igual a volumen específico o sea no es tan importante porque no me pide pero por si acaso para que vean ustedes cómo va el enfriamiento entonces acá lo vuelvo a reemplazar pero acá lo pongo en color rojo porque es fórmula y acá reemplacé 0,3489 volumen específico líquido cuánto valía 0,001091 y ahora sí volumen específico vapor cuánto vale vale 0,387 y volumen específico líquido vale lo que es 0,001091 si ustedes por favor lo pueden calcular acá esto cuánto sale 0,88 0,88 0,88 gracias entonces ya tengo lo que es la calidad o título 2 que sí a partir de ahora entonces acá esto voy a seguir copiando y bueno acá pongo lo que es estado número 3 y esto acá lo voy a borrar esto no pero esto acá lo voy a mantener justamente acá al baile y esto borrémoslo esto borremoslo igual esto acá lo vamos a borrar entonces acá lo que vamos a colocar cómo fue el proceso que hubo de 2 a 3 ponemos acá lo que es el proceso siempre la masa es constante porque es un sistema cerrado o sea que esto está desconsanto está bien ahora en la parte no bueno acá no era 7 acá era 5 5 afuera 5 afuera está igualado y acá era 5 5 5 5 5 está igualado entonces acá se acuerdan que dijimos que se igualó la presión interna con la presión externa una vez se encuentra igualado y yo acá continúo enfriando o sea que acá el enfriamiento sigue esto acá se sigue enfriando qué ocurre con el pistón ya se igualó la presión interna con la presión externa son la misma presión para qué ocurre acá recién se puede desplazar el pistón o sea que recién se puede mover el pistón pero cómo se mueve el pistón con qué tipo de proceso dijimos que el pistón siempre se mueve a presión constante entonces acá ya se encuentra igualado yo sigo enfriando al momento de seguir enfriando qué ocurrió acá lo que ocurre acá es que este pistón de acá bueno esto acá todavía borrémoslo y bueno esto acá pongámoslo acá abajo algo ahí y esto por acá entonces al momento de enfriar como se encontraba igualado 5.5 esto va lentamente moviéndose hacia abajo la gran pregunta hasta cuándo se mueve hasta que choca el tope de acá chocó el tope y se queda ahí quieto porque no puede bajar nada abajo claro que si acá no hubiera topes si acá esto estaría vacío esto podía seguir bajando hasta cuándo hasta que choca a la parte de abajo pero como acá tengo lo que son estos tope acá qué es lo que hace hace que esto choque acá y por más que se enfríen no pueda bajar hacia abajo eso es lo que hace eso entonces acá se queda quieto y cómo fue acá el proceso cómo se movió el pistón se mueve a presión constante la P es constante entonces acá qué es lo que digo digo acá este proceso acá ocurrió a presión constante cosa que la presión número 3 es igual a la presión 2 entonces acá digo lo siguiente hago un estado número 3 a ver esto acá voy a copiarlo acá estado número 3 acá pongo lo que es mi estado 3 y acá el estado 3 que tengo el estado 3 bueno acá ha estado 3 sé que este proceso fue a volumen a la presión constante y la masa fue constante porque fue un sistema cerrado hago ahí pongo esto acá y después esto más por acá esto más por acá y esto hacia acá ya muy bien muy bien que pongo acá pongo que la presión 3 es igual a la presión 2 que es igual a 5 entonces acá ponemos lo siguiente presión 2 que es igual a 5 es igual a la presión número 3 que es igual a 5 y esto colocamos de color azul esto más abajo esto a la cara entonces que si a partir de acá lo que si a partir de acá sería colocar de cuánto es el volumen 3 entonces acá pongo lo que es volumen 3 aquí es igual volumen 3 es igual y bueno si me fijo acá el esquema cuánto tiene el volumen en A 10 litros cuánto es el volumen en B actualmente de acá al tope cuánto vale vale entonces acá cuánto es el volumen 3 volumen 3 es igual a cuánto 10 más 1 igual a 11 litros que es igual a 0.0 11 metros cúbicos y por qué sé que va a ser 0.0 11 metros cúbicos se acuerdan que dijimos acá la conversión sabemos que un metro cúbico equivale a mil litros es igual a mil entonces como sé que esto equivale ahora lo que hago acá sería simplemente encontrar una variable cómo encuentro una variable intensiva que no dependa de la masa entonces acá lo que hacemos es lo siguiente esto por acá esto más arriba y veamos qué puedo encontrar si tengo volumen total y sé que la masa es constante ¿qué podría encontrar acá? el volumen volumen específico 3 aquí es igual es igual a volumen total sobre la masa pongo acá volumen total sobre la masa entonces acá reemplazo digo que volumen total ¿cuánto vale? 0.011 y la masa ¿cuánto valía? la masa vale acá 0.0372 entonces acá pongo esto por acá y esto es igual a cuánto si lo pueden calcular 0.2956 0.2956 0.2956 la fórmula y bueno entonces acá tengo presión y tengo lo que es volumen específico antes de seguir ¿está claro por qué esa presión constante? ¿está claro por qué es acá 11 litros? ¿o tienen alguna duda? ya si no hay dudas sigamos cualquier duda que tengan no duden en preguntarme entonces quedo acá tengo presión y tengo volumen específico entonces acá de vuelta voy con la presión y saco de tabla volumen específico líquido volumen específico agua disculpe tengo una duda claro ¿cuál es tu duda? es la del volumen ¿por qué se desplaza uno si el pistón se encuentra donde hay 2 litros? ya se encontraba acá el pistón ¿cierto? ¿cuánto ¿cuánto valía ahí? ¿no era 2 litros? 3 litros ¿valía 3 litros? bueno valía este ¿verdad de vuelta acá? valía ahí valía el museo ¿cuánto? valía 3 litros ¿por qué valía 3 litros? porque 1 más 2 ¿cuánto es? son 3 ¿no? y el momento que vos bajás acá hacia abajo ¿qué es lo que haces? ya no es 3 acá desaparece ¿no? entonces ¿acá ¿cuánto te queda? ah 1 litro ahí por eso es 10 más 1 11 o sea que de acá hasta acá valía 2 litros es lo que se desplazó ¿no? y por eso acá es 11 ah ya ¿alguna duda más ¿dale? antes de seguir ya entonces sigamos como decía ¿qué hago a partir de ahora? lo que hago a partir de ahora sería lo mismo entro a tabla con la presión acá como ya hicimos acá a 4,92 debo seguir ocupando esta aproximación acá de vuelta voy a aproximar a 4,92 ¿y qué más haría después? sacar de tabla lo que es el volumen específico el líquido vapor cosa que acá lo saqué ¿no? 0,010 y acá 0,38 o sea que ya lo saqué a esa presión ¿no? entonces acá de vuelta hacemos lo mismo ¿no? de la de la diapositiva anterior bueno de acá voy a copiar esto tal cual y lo voy a colocar acá porque estamos aproximando al mismo volumen específico ¿no? ya y esto acá voy a ponerlo un poco más cerca muy bien entonces acá ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que influye acá? dijimos ¿se acuerdan acá? que influye lo que es este volumen específico acá ¿de cuánto es esto acá? 0,29 ¿dónde se encuentra? ¿se encuentra en la mitad? ¿se encuentra acá arriba? ¿o se encuentra por acá abajo? ¿dónde se encuentra acá 0,29? por la mitad en mezcla si se encuentra en la mitad ese estado de mezcla ¿no? o sea que pongo acá se encuentra en estado de mezcla y saco de cuánto la tengo así que acá hacia abajo pongo eso me encuentro acá en estado de mezcla digo que el volumen específico 3 es igual es menor que el vapor pero es mayor que el líquido y me encuentro en mezcla si me encuentro en mezcla ¿qué es lo que hago? voy a la tabla con la presión y ¿qué saco acá? con esta presión de acá voy a sacar la T3 que es igual a la T de saturación ¿no? entonces acá pongo este simbolito acá y ahora sí sigamos entonces acá ponemos esto a lo ahí la T3 aquí es igual con esta es igual a la T de saturación con 4,92 ¿cuánto vale? si me fijo acá ¿esto cuánto valía? valía 150 150,52 que es lo mismo que la T2 entonces acá sería la siguiente T3 igual a ese a 150,52 la gran pregunta que me hago de vuelta es ¿será que debo seguir enfriando o me pasé de enfriar? ¿qué me pide el enunciado? me pide enfriarlo hasta 50 grados actualmente ¿cuánto tienen? 150,52 entonces acá lo que yo debo hacer es debo seguir enfriando para que llegue a 50 grados ¿no? pero para ver si estoy en lo correcto o no voy a fijarme en la calidad acá ¿te dan cuenta? presión de 5 T150 acá presión en 5 T150 o sea es igual pero voy a verificar si es verdad o no ¿con qué? con la calidad se supone se supone que si yo estoy enfriando la calidad tiene que bajar no puede quedar igual así que pongo acá la fórmula de la calidad o título que es igual ¿a qué? a volumen específico 3 menos líquido sobre aporte así que ¿cuánto es volumen específico 3? 0,2956 y si ustedes por favor lo pueden calcular acá para ver cuánto sale y verificar si estamos en lo correcto o no ¿cuánto? 0,7631 7631 verifiquemos acá cuánto es la calidad 0,88 está muy bien acá había 0,88 yo continúo enfriando ¿acá cuánto hay? 0,76 muy bien entonces acá me debo seguir enfriando o sea que acá ¿qué es lo que hay acá? acá va a haber un estado número 4 pongo acá el estado 4 ahí estado número 4 y bueno les pregunto lo siguiente del estado 3 al estado 4 a ver colocamos acá estado 4 y dibujamos de vuelta el mismo esquema cosas que ustedes no van a dibujar pero es para que ustedes acá lo puedan entender cada estado ¿no? acá ahí lo que es estado 4 y bueno esto acá lo ponemos acá y ahora sí pongo lo que es acá la masa constante y bueno esto acá te voy a dejar en blanco entonces acá valía 5 acá valía 5 todavía de estado 3 pero si yo acá continúo enfriando muy bien yo acá todavía sigo enfriando más le sigo tanto calor la gran pregunta acá o sea que este pistón puede bajar el tope y seguir bajando ¿no? no puede ¿no? ¿qué hace acá lo que es el tope? el tope lo que hace es impedir que el pistón se mueva es como que lo queda atorado y por más que se enfríe el pistón nunca va a bajar o sea se queda ahí quieto ¿no? entonces acá si el pistón se queda acá quieto ¿cómo sería acá el proceso de 3 a 4? si el pistón no se mueve porque está atorado en el tope ¿será que el volumen ahí va a cambiar o no? de 3 a 4 acá el volumen no cambia ¿por qué no cambia el volumen? porque el volumen 3 es igual al volumen 4 ¿debido a qué? debido al tope de abajo que lo impida que siga ¿no? entonces acá si la masa es constante y aparte volumen constante acá ¿qué sería constante? el volumen específico muy bien pero acá si yo comienzo a enfriar y acá había 5 5 que le daban fuerza al momento que yo enfriaba acá y como esto no se mueve más abajo esta presión de acá va a ir poco en poco bajando o sea que ya no va a ser acá 5 esto comienza bajando poco en poco pero la gran pregunta ¿hasta cuándo baja? y acá recién coloco lo que dice el enunciado ¿qué dice acá el enunciado? el enunciado me dice enfriarlo hasta que tenga 50 grados cosa que acá lo voy a enfriar hasta que esto sea 50 grados centígrados que es la condición final que me pide mi enunciado ¿no? entonces acá lo que hacemos es lo siguiente pongo acá el estado número 4 y acá voy a colocar temperatura final que es temperatura 4 50 grados centígrados ponemos esto acá esto para acá y esto para acá ¿no? perfecto ¿qué más? coloco acá coloco lo que es el tema del volumen específico yo sé que el volumen específico 4 es igual al volumen específico 3 entonces acá lo que hago es colocar esto va a ser separado por 1,5 y pongo que el volumen específico 4 es igual al volumen específico 3 que es igual a 0,2956 ¿no? 0,2956 y bueno con esto de acá ¿qué es lo que hago a partir de ahora? con esto acá lo que hago es entrar a tabla con la T y verificar en qué estado me encuentro pero hasta acá ¿alguna duda? ¿está clara por qué acá la T es 50 y por qué es a volumen constante bueno acá me faltó lo siguiente acá voy a colocar que en estado 4 el proceso ocurrió a la masa constante y el volumen específico constante ¿alguien tiene alguna duda de por qué acá es 50? ¿o está todo claro? si está todo claro entonces sigamos ¿no? ¿qué es lo que hago acá? tengo temperatura y tengo lo que es volumen específico ¿no? entonces acá lo que hago voy con la presión y voy a sacar volumen no la presión voy con la temperatura y acá voy a sacar lo que es el volumen específico líquido y el volumen específico ¿no? entonces acá saquemos esto de tabla esto acá voy a copiarlo y voy a colocarlo justamente por la parte de acá ya saquemos eso de tabla entonces ahora pongo acá lo que es la flechita ya esta flechita la voy a colocar justamente por acá ya ahí entonces como la tengo acá ¿qué es lo que sigue acá? lo que sigue a partir de ahora es ver en qué estado me encuentro o bueno primero sacar la tabla 50 grados así que esto acá lo voy a borrar y acá lo voy a borrar acá hay dos caminos que ustedes pueden ocupar un camino y la tabla 241 la tabla acá 241 ustedes van acá y acá buscar 50 no hay 50 ¿qué tengo acá? 49 pero si ustedes hacen eso acá hay un problema ¿cuál sería acá el problema? que la tabla 241 la tabla acá lastimosamente no tengo lo que es energía interna ¿qué tengo acá? tengo entalpía entropía y volumen específico pero no hay energía interna debido a que no hay energía interna acá ¿qué es lo que hago? debo sacar entalpía líquido entalpía vapor sacaría estos dos acá después debería verificar encontrar la calidad y demás o sea que es un paso por demás yo la verdad recomiendo siempre si no hay acá la tabla vayamos a lo más seguro voy a tabla 242 y en esta columna acá voy a buscar lo que es algo cercano a 50 es lo más común porque acá tengo lo que es energía interna si ponía la otra tabla sacaría energía interna entalpía haría la fórmula sería un poco más largo pero está en lo correcto pero lo más seguro siempre es lo siguiente es ir a la tabla 242 y aproximarlo acá a lo más cercano que sería acá ¿cuánto? sería acá lo que es un valor de 52,27 y saco acá lo que es volumen específico líquido y volumen específico el vapor entonces acá saco con eso y saquemos de tabla ¿cuánto vale el líquido? 0,001013 acá pongo lo que es 0,001013 ¿de cuánto acá es el vapor? vapor vale lo que es 10,86 muy bien pongo acá lo que es 10,86 10,86 entonces acá este ¿está correcto? 10,86 sí está bien entonces acá lo que hago es ahora ver en dónde se encuentra este volumen específico acá ah pero antes de hacer eso ¿qué es lo que hago acá? colocar ¿a cuánto estoy aproximando? y acá yo estoy aproximando ¿a cuánto? pongo acá aproximado aproximado a 52,27 así que acá pondría lo que es 52,27 52,27 muy bien y lo que sigue acá es ver en qué estado me encuentro este volumen específico acá ¿dónde se encuentra? se encuentra acá arriba por encima del líquido se encuentra en la mitad o se encuentra por debajo ¿dónde se encuentra el volumen específico 4? ¿en qué rango? ¿arriba? ¿al medio? ¿o abajo? al medio al medio ¿no? se encuentra en la mitad si se encuentra en la mitad ¿en qué estado me encuentro? me encuentro estado de mezcla ¿no? entonces acá lo que hago es colocar yo me encuentro estado de mezcla y bueno acá podría lo siguiente ya volumen específico 4 se encuentra por encima del líquido pero por debajo del vapor que es mezcla y la temperatura y bueno acá nos se ve acá lo siguiente la presión 4 va a ser igual a la presión de saturación y es igual a lo que sacó de tabla y aparte voy a encontrar acá en la tabla energía interna líquido y energía interna vapor ¿no? o sea acá digo lo siguiente saquemos acá lo que es energía interna de líquido y energía interna de vapor y esto saquemos de tabla ¿cuánto vale? esto borremoslo y acá borremos esto y la unidad de energía interna que se encuentra en kilocalorías o de cada kilogramos kilocalorías de cada kilogramos y acá lo mismo kilocalorías de cada kilogramos entonces entro de vuelta con esta temperatura de 52,27 y saquemos esas variables de tabla ¿no? o sea acá la unidad se encuentra en kilogramos fuerza ¿está bien? y bueno digo acá lo siguiente entonces acá para una temperatura de 52,27 ¿cuánto es su presión? me fijo acá ¿la presión cuánto vale? 0,14 ¿no? entonces acá pongo eso presión de 0,14 presión 4 0,14 y la unidad es kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado entonces acá pongo su respectivo unidad y ahora sí en el gintaro vamos acá a la tabla de acá y colocamos en el gintaro ¿no? que vale lo que es 52,21 y 584,4 pongo acá 52,21 líquidos 52,21 vapor vapor ¿de cuánto es? vapor tiene un valor de me fijo en la tabla 584,4 pongo acá 584,4 584,4 y nada más entonces lo que sigue a partir de acá sería ahora encontrar la calidad y después encontrar lo que es el tema de encontrar lo que es el tema de la energía interna 4 y después pura fórmula fórmula y se acabó todo entonces hasta acá alguna duda que tengan alguna consulta ya entonces que sigue a partir de ahora acá lo que sigue sería encontrar la calidad o título 4 con la misma fórmula esta fórmula acá la ponemos por la parte de acá ya ahí y decimos acá la calidad o el título 4 tiene un valor del volumen específico 4 y reemplazamos ¿cuánto volumen específico 4? 0,2956 de líquido 0,01013 abajo es 10,13 y ¿cuánto de vapor? 10,86 entonces acá colocamos lo que es de 10,86 y si ustedes por favor lo pueden calcular acá ¿cuánto es la calidad o el título 4? ¿cuánto 0,026? 0,026 ¿no? ¿está bien así? ¿qué sigue a partir ahora? encontrar energía interna 4 ¿cómo encuentro energía interna 4? me fijo acá en el formulario energía interna la encuentro con esta formulita acá entonces acá esta fórmula la voy a copiar y la voy a reemplazar en la parte de acá ya a lo ahí esto hace color rojo ya a lo ahí color rojo y reemplacemos obvio que acá es energía interna 4 ¿no? acá pongo lo que es energía interna 4 igual a calidad o título 4 igual a lo que es calidad o título 4 entonces acá reemplacemos ahora sí acá reemplacemos los datos ¿no? más por acá esto más por acá ya energía interna 4 tiene un valor de energía interna 4 calidad o título 4 que es igual a 0,26 ¿no? 0,026 energía interna vapor ¿cuánto vale? 584,4 acá es 0,26 bueno 0,026 y energía interna líquido ¿cuánto vale? tiene un valor de esto acá tiene un valor de multiplicado por 52,21 si lo pueden calcular acá eso ¿cuánto sale? es 76,046 66,046 y la unidad acá es kilocalcio en cada kilogramo ¿alguien puede verificar sale eso por favor? 66 creo que 66,046 bueno así 66,046 ya entonces 66,046 66,046